Por favor, acérquese. Por favor, acérquese. ¿Me daría la contraseña, por favor? Fidelio. Es correcto. Esa es la contraseña, para que lo admiten. Pero ¿puedo preguntarle cuál es la contraseña para la casa? La contraseña de la casa. ¿Sí? Lo siento. Lo siento. Yo... Creo... Que la olvidé. Eso es lamentable. Porque aquí no importa si la ha olvidado. O si nunca lo supo. Así que por favor, quítese la máscara. Ahora... Desvístase. ¿La... ¿Ropa? Quítate la ropa. Caballeros... Por favor... Quítese la ropa. O querrá que lo hagamos por usted. ¡Alto!